Regresamos con todos ustedes en Deportrés y vamos rapidito con información de fútbol americano, tanto a nivel estudiantil en Baja California como también lo que sucede previo en algunos pormenores antes del Super Bowl. Se llevó al cabo el 35º Congreso de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California, OEFA, y dentro de este congreso, bueno, se trataron temas importantes, como es el caso de las modificaciones al reglamento, de acuerdo a lo que dijo el comisionado Argenis García Luna, quien presentó su informe de actividades 2023, cuatro categorías, dos temporadas. Dentro de lo más destacado de esta situación fue el regreso de los campus Ensenada, Mexicali y Tijuana del CETIS a la mesa directiva, igualmente se habló de modificaciones en la regla. Se va a permitir el detalle de grabar en video los juegos desde las cabeceras del campo, algo que antes estaba vetado. Y también se determinó el reglamento para suspensión de los partidos relacionados con condiciones climatológicas. Se alistó el rol de juegos para la temporada primavera 2024 para la categoría juvenil A, que arranca el 9 de marzo. Reposo de dos fechas para semanas antes de los playoffs para la segunda semana de mayo. Y la celebración de encuentros ante las otras ligas de Baja California, como es el caso del IJUFA, y también partidos contra la Asociación Estatal de Flag y Fútbol Americano de Sonora, AEFAS. Así que parte de lo que se genera en la actividad del fútbol americano a nivel estudiantil en Baja California sigue a todo tren. Ya son 35 años de actividad para OEFA. Saludo grandote para el buen Argenis García, el comisionado de la OEFA. Y ahí, en esta última gráfica, veíamos a una figura legendaria del fútbol americano de Baja California, que es el caso del coach Ernesto Campa. Hace apenas unos días se reconfirmó el regreso de Campa a dirigir al conjunto del CETIS, antes OSOS, ahora ZORROS. Y pues tiene una ilustre historia el coach Campa, estudiante deportista de 75 a 79, después entrenador del equipo de Varsity de 79 a 95, donde tuvo siete campeonatos estatales, tres veces campeón en el tazón de la OEFA. Segunda ocasión del 2000 al 2009, con dos nuevos triunfos en el tazón Baja, seis veces entrenado del año. En fin, es un gusto saber que un gran veterano, además buen amigo durante muchos, muchos años, Ernesto Campa, regresa a la actividad a dirigir a los equipos de fútbol americano del CETIS Universidad. Ahora, como Zorros, antes eran OSOS en su mejor época. A mí me da mucho gusto porque además es un tipo muy estudioso, que conoce a fondo el juego y que valora por encima de cualquier otra cosa la formación de los chavos que participan en el fútbol americano a nivel estudiantil.